La tercera temporada de Masterchef Celebrity está a la vuelta de la esquina. El programa se estrena en la pequeña pantalla el próximo domingo 9 de septiembre y que contará con Eva González, 37, de nuevo como presentadora, después de su baja por maternidad. La maestra de ceremonias del concurso ha hablado sobre las polémica que se ha generado los últimos días debido a la foto que subió con la primera chaquetilla de torero de su pequeño. La modelo, relataba en su publicación, lo especial que era esa prenda para ella al ser un obsequio de su cuñado, Fran Rivera 44, sin embargo las redes estallaron en críticas. Nueva edición de Masterchef. Nueva edición, ¿cómo ha sido la experiencia? Yo siempre pienso que no se puede superar la edición anterior que ha sido tan divertida, tan genial. Pero es que nos hemos vuelto a superar y esto no es mérito nuestro, es de los aspirantes que lo dan todo, que se desnudan en cuerpo y alma. Y bueno, imagínate, sacas a las personas de su zona de confort. Samantha hacía un símil que me gustó, es como si a nosotros nos meten en un concurso de mecánica. ¿Qué haríamos? Pues intentar darlo todo, y cuando lo das todo hay frustración, risas, nervios, llantos. Hay realidad que es lo más importante de todo y estos famosos tienen mucha realidad. ¿Cómo ha sido trabajar con ellos? Fantástico, a algunos ya les conocía de antes. Por ejemplo, Mario es mi amigo y me encantaba y cuando me enteré que venía, le redescubrí. Y fíjate lo que te digo. Paz Vega es una estrella de Hollywood que se pone delante de los fogones y para mí ha sido un gran descubrimiento porque la he conocido. Además las demás somos del sur y eso nos ha unido mucho. He descubierto a una amiga. ¿Dónde crees que está la clave del éxito? Porque después de tantos años en televisión es difícil estar ahí año tras año con esas audiencias. No sabría decirte dónde está la clave del éxito, creo que son muchas. Tener un equipo humano de casi 200 personas trabajando día a día, comiéndose la cabeza por hacer nuevas pruebas. Luego nosotros cuatro no perdemos la ilusión por hacer este programa porque es un regalo. Otra de las claves, quizá la más importante, es que los aspirantes lo dan todo. ¿Hay alguno que te haya sorprendido? Bueno es que la base de este programa es la cocina entonces damos por hecho que algunos cocinan mejor que otros porque si no esto no sería un concurso y no tendría un ganador. ¿Qué me haya sorprendido por actitud más que por aptitud? No, porque depende mucho de las ganas que tú tengas por aprender y evolucionar. En la última edición te vimos embarazada. ¿Qué tal la maternidad? Bien, muy bien. He vuelto a las cocinas ya sin tripa y con el bebé en casa y muy bien la verdad. Tenía ganas de volver y reencontrarme con mis compañeros y ha sido maravilloso. ¿Cómo está el bebé? Muy bien, muy guapo. ¿Qué te voy a decir yo que soy su madre? Hace poco subiste una foto con tu hijo vestido con un traje de torero que Francisco Rivera os había regalado. Yo no he subido ninguna foto del niño vestido de torero. Yo he subido la foto de Antonio Ordóñez, el abuelo de Cayetano. Y la chaquetilla que tenía Francisco cuando tenía seis meses. ¿Crees que se han incendiado las redes por haber subido esa foto? Pues la verdad que sí se ha incendiado. No lo entiendo mucho porque yo creo en las tradiciones. Eso no significa absolutamente nada. Es un bebé de seis meses al que le hemos puesto el traje de su tío. Que si su tío y toda su familia hubiesen sido deportistas le hubiésemos puesto unas zapatillas. Lo que pasa es que en la familia son todos toreros y lo que llevaba era un traje de torear. Era muy bonita la foto para conservarla con nosotros en el álbum familiar. Creo que no tiene mayor importancia. Este verano habrá sido muy especial con el pequeñín. Ha sido distinto porque claro no se puede bajar tanto a la playa con el niño porque él no puede estar en las horas de mucho sol. Ha sido un verano muy familiar de estar todos juntos. Habéis podido descansar entonces Cayetano no tanto porque con la temporada no puede. Yo sí porque he estado un mes sin grabar. ¿Estaba fastidiado? Sí, tiene las dos costillas partidas debido a una voltereta que le dio un toro en Pontevedra pero ya está mejor. Más información, Cayetano Rivera, obligado a cancelar sus corridas por motivos médicos.